Y mire, todavía en el terreno educativo le voy a informar a usted, bueno, le transmito lo que está informando la Secretaría de Educación en el Estado. Está informando que ya se hizo la dispersión de cuatrocientos setenta y cinco punto ocho millones de pesos al personal docente y administrativo. Esto se acordó con el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, y la CENTE. Este viernes 13 de diciembre se está pagando la quincena 23 y dos bonos, el navideño y el de productividad, esto cumpliendo con el calendario establecido por autoridades educativas tanto del Estado como federales con montos y conceptos específicos para resolver las demandas de maestras y maestros que tienen un rezago. Se está pagando puntualmente a los maestros, así que los bloqueos no tendrían ninguna razón de ser como el bloqueo que se está llevando a cabo en la tenencia de Guacamayas en el municipio de Lázaro Cárdenas de las vías del ferrocarril, que está costando mucho dinero. Esto cuesta miles de millones de dólares cada momento que ocurre un bloqueo como estos. Al respecto, el titular, perdón, el encargado del despacho de la Secretaría de Educación en el Estado dice que quienes mantienen este bloqueo es solamente un grupo de 10, de 10 profes, 10 profes, fíjese usted, están causando un daño de miles de dólares cada minuto que pasa, pero que esto no se va a quedar así. Adelanta Héctor Ayala que habrá sanciones, que se les van a aplicar descuentos y se les van a aplicar descuentos y se les van a aplicar descuentos y se les van a aplicar descuentos. Y, por último, el día de hoy amanecimos con la toma de las vías del tren por aproximadamente 10 maestros de la región Lázaro Cárdenas, encabezados por el maestro Isidoro. También debo decir que es correcto que hay un gran esfuerzo del gobierno federal para apoyarnos con recursos extraordinarios. Hay un gran esfuerzo por parte del gobierno del Estado de cubrir esos adeudos que se anunciaron. Hace referencia el maestro, bueno, los maestros de la región Costa, de Lázaro Cárdenas, que hasta que el día de hoy tengan en sus manos sus cheques, tendrán la confianza en este tipo de compromisos. Nosotros no compartimos, primero, pues esta forma de ejercicio o de actuación, principalmente porque consideramos que vulnera lo principal, que es el servicio público educativo, para en el cual reciben su salario y, como lo comentamos, se les estará a los que les corresponda aplicando el descuento salarial respectivo porque, al final de cuentas, solamente estaremos aplicando la norma. En la estructura de la Secretaría de Educación en el Estado hay un enviado personal del presidente Andrés Manuel López Obrador y del secretario de Educación Pública Esteban Moctezuma, un enviado personal que les está reportando a ellos todo. Se trata de Enrique Estrada, nombrado subsecretario de Educación Básica en el Estado. O sea, un elemento primordial para la federalización de la nómina enviado por la Cuarta Transformación y que se supone debe de tener contacto directo con la CENTE. Pues bien, hasta Enrique Estrada le dice a estos 10 maestros que si tienen alguna petición que se le hagan llegar, que se va a analizar y se le dará trámite inmediatamente porque los bloqueos ilegales no es la forma ni lo van a permitir. Si hay alguna demanda sentida, estamos en la apertura plena. Ha sido una instrucción del presidente de la República, del secretario Esteban Moctezuma y el gran esfuerzo que ha hecho el titular de la Unidad de Administración y Financias de la SEC. Sentimos que su demanda no es válida porque se ha dado respuesta en lo general a todos los compromisos que se tenían pendientes. Entonces, el exhorto es que si hay alguna demanda en particular, creo que no es la forma. El sistema educativo michoacano, la sociedad michoacana está pidiendo un cambio. Y el cambio se está mostrando con el señor gobernador. Y el cambio está muy claro. El día 11 a las 7 de la mañana que hicimos un corte sobre el avance del diagnóstico, llevamos casi el 97% levantado. Y esta es una muestra clara de que el sistema educativo michoacano quiere un cambio. Y la sociedad lo exige y lo pide.